FURGO EN RUTA Después de dos meses un poco parados con la web de FURGO EN RUTA de vacaciones, en los que hemos estado pasando las navidades con la familia, estando con los amigos en Barcelona. Volvemos de nuevo a Argentina, a Latinoamérica y volvemos con las energías renovadas y un reportaje muy especial. Os queremos mostrar una parte que nunca os hemos enseñado y es lo que hemos filmado estando allá y que es una parte esencial también de este viaje que son nuestras madres. ¿Qué piensan las madres de los hijos que estamos lejos viajando? ¿Cómo lo llevo en eso de que estemos a tanta distancia y ellas allá? Bueno, todo eso lo vamos a ver en el reportaje que os vamos a ofrecer ahora mismo. De todo corazón. Pues me encantó. Me encantó porque es el sueño de su vida. Siempre ha querido viajar, viajar, viajar. Irse, sobre todo, irse. Eso lo tenía muy claro. Y al tener pareja y al salirles la oportunidad esa digo, para adelante, siendo dos no me importa. Ella sola se me quería y era Australia sola y no, eso no. Pero con pareja sí, donde sea y lo llevo perfecto. Ella es feliz, la veo feliz y yo aquí contentísima. Que vuelen, los hijos tienen que volar, es imposible. Y más con los tiempos que estamos en este momento, ¿no? O sea que sí tengo muy claro con... Tengo dos hijos, una hija, una hija. Y con los dos hijos, no, tienen que volar. Y además que tal vez es algo que no he hecho yo, ¿no? Es correr, recorrer el mundo, viajar. Hay algo que sí, que quiero que los hijos hagan, por supuesto. Y tal vez los animo, ¿no? Cuando me dijo que se quería ir, fui a apuntarme a internet y dije, ahora ya podéis ir donde queráis. Donde queráis, ahora ya me puedo comunicar. Fantástico. Sí, porque está en el WhatsApp, que va de maravilla, y he aprendido a crear y a usar, ¿no? Y he aprendido también a escribir un poquito mejor de los que escribíam, que... Ah, muy bo. Sí, la comunicación es... y teléfono. No sé si es pel WhatsApp o el teléfono. Sí, WhatsApp. Bueno, desde que marchamos has aprendido un montón de maneras de comunicar-te. Sí, 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 sí. Ha estat... ha estat bé. Ha estat interesante también. Aprender, ¿no? Nunca es tarde. Que seas un poquito mayor, pero no nos queda otro remedio que aprender cuando los hijos estáis fuera. Y cuando no estáis tan bien. Cuando ella tiene buena conexión. Yo, con tal de que vea que ella publica en internet algo, ya está. Un me gusta, un... nada. Y yo digo, bueno, está bien. Cuelga una foto. Ya está. No tengo por qué estar hablando, no. Ya sé que está bien y ya está. Y el tema del móvil, ¿cómo lo llevas? Bien. Sí, el WhatsApp. Bien, sí. Nos hablamos, sí. Ya lo tienes como incorporado en tu vida. Sí, ahora ya sí. Sí, ahora ya sí. En tal de poder hablar con los hijos, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo me parece muy interesante el tema de que tú puedas ver dónde estáis, ¿no? Desde estando... Siempre digo que se pasa el charco, ¿no? Pasas el basal y está súper lejos, es un basal muy gran, pero cómo puedes verte, ¿no? Directamente, las caras, dónde está cada uno, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Porque está feliz. Yo sí la veo, ella con el Skype, esa sonrisa que tiene, a mí se me ensancha el corazón de verla tan feliz. La sonrisa no le falta. No, no, no. Nunca le falta. Yo con... Si fuera solo por teléfono diría, bueno, a lo mejor me dice, mama, estoy muy bien. Y a lo mejor se está muriendo. Pero la veo y digo, pfff, que sigan allí, las enfermedades, que os pongáis enfermos allí. Eso sí. Eso sí. Pero si no, por el dinero, digo, mira tú, me mandamos un dinero para el billete y volveis para acá. La forga si tenéis que dejarla, la dejáis. Pero vosotros os venís. Eso no, no. Pero la salud sí. Despongáis enfermos allí. Por ejemplo creo que es la Sayoneta. Bueno, eso también a nosotros, eh. Creo que es la Sayoneta, en las carreteras... La Sayoneta es el vehículo, vamos, la furgoneta. La Sayoneta es el vehículo que es un poco cacharra. Pero aguanta. Sí, aguanta, pero pobrecitas, com... Le hacen demasiados kilómetros allí a vos, la Sayoneta, yo creo que... no sé si está muy contenta, no? Creo que son tres que viajan juntos. La Sayoneta también es una part de la familia, no? Y bueno, sí, la Sayoneta me preocupa un poco. Y con los días que estuvistes en la selva, que estuve como una semana sin saber nada de vosotros, que me dijiste, serán dos o tres días, mama, que no tendré con éxito. Pasaron dos, los tres días, luego cuatro, cinco, seis... Eso ya no es normal. Se habrán estimbado por ahí abajo y... ¿Dónde los vas a buscar? Esto lo pasé muy mal, hasta que no... Que le digo, Marta, espero que estéis vivos, eh. Y luego me llamó y le digo, sí, mama, sí. Lo que pasa es que hemos tenido que estar más días sin comunicar. Digo, eso no me lo hagas más. No me digas dos días. Dime, estaremos unos días. Luego ya no sufro. Mejor no concretar. Exacto. Estaremos unos días que no tendremos conexión. Vale, pues ya está, yo no sufro. ¿Estáis bien? ¿Estáis perfectos? ¿Os ha ido bien? Pues ¿por qué cambiar? No, no. Yo es vuestra vida. Siempre he dicho, la vida hay que vivirla cuando pasan los momentos buenos. Y si tenéis de malos, pues os aguantáis. A ver si me refiero. Es vuestra decisión. Yo no os he impuesto tenéis que vivir así. No, lo habéis cogido vosotros. Es vuestra vida. Y tenéis que vivirla. Bueno, momentos malos también podríamos tener aquí. Por eso, por eso, por eso. Y mientras estéis bien, disfrutad de la vida. Que los malos ya llegaran. Pues desgracia. No sé si tiene relación con que me agobio una habitación pequeña, pero... Y si voy en la carretera, es que vivís en la carretera. Bueno, en la carretera, ahí donde llegamos, ¿no? Sí, bueno, pero que hacéis un montón de kilómetros, porque bien, pero si pensem, si pensamos un poquito, ¿cuántos kilómetros habéis hecho, eh? Ah, pilot, vais por todas las carreteras. Esto de ahí una carretera que cuando vi el vídeo... Ah, no. Aquella carretera no pasaban los coches. Y además todos unos barrancos. Y entonces... No, no, no. Al principio sí. Me gustaba mucho con los maps. Mira, se van para aquí o se van para allá. Pero ahora como estáis tanto tiempo en un sitio, luego vais... Ya estoy acostumbrada, ya. Sabes a qué me refiero. Donde está la Marta? Pues qué es que te digo la verdad que no lo sé, eh? Sé que están cuando estáis por Colombia, por Uruguay o Paraguay. Pero no les sigo la ruta. Al principio sí. Cuando me decía, mamá, nos iremos, yo miraba y dije, mira que por aquí hay no sé qué, por allá. Mamá, que ya... Te recuerdo. Que ya lo sé, que ya lo hemos... Ah, vale, vale. Porque aquí, cuando fuiste, no sé si fue en Colombia, dije que ellos los del cuartel de Medellín. Y yo, mamá, por amor de Dios. Que ya lo sabes, que ya no existe eso. Y dije, vale, vale. Yo solo tengo aquí esto. Pero no, bien, bien. Pasaría más. Sí, yo controlo la ruta. Pero a mí es difícil de ver los vídeos, por ejemplo. Aquí es una parte donde intentaré superar. Que no es fácil para mí. Y, bueno, a veces tenía sensación de dolor, ¿no? De tristeza y de miedo también, aunque puede pasar, ¿no? Aunque sí que me gusta que estéis fuera, que aprendáis, que hagáis cantidad de cosas. Y que tengáis comunicación con otras personas. Me parece fantástico. El tema es, bueno, la otra parte, que con mamá es difícil de superar. De superar, sí. Un poco, ¿no? Sí. A mí porque no me gusta viajar. Pero mi hermana, su tía, es que parece más hija de ella. Porque a mi hermana le encanta viajar. Y yo comprendo que si te gusta viajar y puedes hacerlo, es que es maravilloso. Os envidio. Me dais envidio. Es que a mí no me gusta. No me gusta viajar. Pero encuentro que habéis escogido una profesión que es la vuestra, que habéis estudiado para esta. Podéis salir entre bien y mal. Adelante, pues, coño, aprofitarlo. ¿Si me he apuntado a viajar? Sí, claro. Lo paso genial. Lo bueno que tiene que los hijos estén fuera, ¿no? Es que yo también puedo salir. Eso está claro. Y además es divertido y positivo que me lo paso muy bien. Sí, esperando el próximo viaje. Está claro. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Ya hemos estado en Brasil, ¿no? En Brasil. Ah, fantásticas playas. ¿Colombia? Colombia. Colombia. Colombia, fantástica. También me ha gustado muchísimo. Es que no me gusta viajar. No me gusta. No. No. Eso sí. Me imagino que es momentos como este en que nos tienes a nosotros. Ah, exacto. Especialmente a tu hija aquí. Lo disfrutas como... Es los que estás esperando de alguna manera, ¿no? Que bueno, si podemos estar aquí unos meses. Exacto. Bueno, compartir. Compartir con los hijos, ¿no? Y ahora nos hemos emocionado. Ahora nos hemos emocionado. Claro, porque esto también me hace estar más animada, ¿no? Pensar que los hijos están fuera, pero también yo puedo participar también, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, de regular. Los viajes vienen, ¿eh? Esperando el próximo. Ah, sí, porque es muy curioso. Porque antes cuando veía a alguien que tocaba música por la calle, ¿eh? No tendréis otra cosa que hacer y estar dando la tabarra. Y ahora los miro e incluso les doy dinero. Porque digo, pobres, mira, esto me recuerda a alguien. Claro, claro. Me miro la gente distinta, sí. No, yo nunca he pensado que Sudamérica fuera algo muy diferente a nosotras, ¿no? No, 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 este concepto no lo he tenido nunca. Al contrario, creo que todos somos personas y que tenemos nuestras costumbres, ¿no? Y la comida, pues sí, tenemos nuestras costumbres distintas o la manera de hablar, ¿no? Pero simplemente, no, no, no creo que haya tanta diferencia. Es que no me lo creo. Que haya gente por el mundo así de buena y de abierta que os abran, que os den las llaves a la casa y que os den las... Es que no, no, no. Da como una confianza mayor, ¿no? De hecho decir, no están lejos, pero les ayudan por todas partes, ¿no? Ah, por todas partes. Es que conocéis cuando cambiáis de país, conocéis a alguien. No mamá, pero ya... No, no mamá, no, pero... Y yo digo, es que alucino, ¿eh? Porque aquí... Sí, sí, sí. Y si os gusta y estáis a gusto y queréis seguir con este tema, pues... Bien, suerte, no, no la palabra suerte. Y ánimos, claro. Y ahora siguen con este tema de este tema. Que poser, que أ sea mejor ha sido lo más fácil deormir.